Hola, hola. ¡Ay! ¡Hombre! ¿Qué es eso, amigo? Intenta esconder sus golpes. Daniela está viva. ¿Qué hará Santiago para descubrir la verdad? Todo el derecho del mundo a saber dónde está. Sí, está viva. Pobre Diabla. Hoy, a las 5 de la tarde por Gama. Con la mejor cobertura del país. 40 años juntos.